Mi nombre es Jordi y estamos aquí en In The Couch Barber Shop. Yo tengo alrededor de 10 años recortando. Viene también el tiempo de aprendizaje porque la barbería es mucha práctica. Para mí ser un buen barbero es tratar mejor a los clientes, coger más aprendizaje en lo que hago y tratar de ser mejor cada día. Me gusta este producto porque es muy bueno para la barba, te ayuda al crecimiento de la barba y al brillo. Te ayuda a que la barba no se caiga, muchas diferentes formas de uso para que tu barba sea más saludable.